Hola, hola, sí, me moví, me vine hasta el Espacio de Arte Contemporáneo, aquí en Miguelete 1825, porque hoy, dentro de unos minutitos, a las 19 horas, se va a dar la 60ª edición de los Premios de Arte Nacionales, los Premios Nacionales de Artes Visuales, mejor dicho, Gladys Afamado, y tengo el placer de estar con María Frick, que es del Instituto Nacional de Artes Visuales, para hablar sobre esta premiación y sobre toda la celebración en sí. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias, Morena, por estar hoy con nosotros. Como dijiste, es una celebración, nuestro Premio Nacional de Artes Visuales, que cumple su 60ª edición este año, y nos encanta que vengan y que participen. Hicimos un esfuerzo muy grande para que este año la convocatoria sea muy abierta y se sientan todos involucrados, porque es un premio que es de todos. Así que, gracias por estar. Muy bien, es un placer estar acá. ¿En qué consiste esta premiación, esta celebración? El Premio Nacional de Artes Visuales fue iniciado en el año 1937, o sea que es una política pública en artes visuales muy antigua, digamos, durante mucho tiempo fue la política pública en artes visuales, fue cambiando de nombre para reflejar un poco la evolución del sector, fue cambiando también en sus condiciones, si había categorías o no. Hoy en día es un premio histórico, simbólico, con mucha importancia para todos, y que a nosotros nos permite también acercarnos a los artistas, conocer su producción más actual, porque son obras que son producidas en estos dos años. Y es además una muestra importante, y los convocamos a todos a que vengan, de lo que sucede hoy en día en el arte uruguayo. Igual está bueno hacer la salvedad de que no es necesariamente una muestra representativa, ¿no? Sabemos que hay gente que no se presenta a estas instancias, que producen cosas excelentes, sabemos que es un premio, hay una selección, hay gente que se presenta y hoy no forma parte de la exhibición, respetamos eso, sabemos que es una mirada parcial, pero consideramos que es muy importante tener esta instancia de acercamiento con la comunidad, con la que trabajamos. ¿Qué nos podés decir, vos que lo estás viviendo tan de cerca, ¿qué nos podés decir del nivel del arte uruguayo, del arte nacional? Viste que es muy difícil hablar de un nivel en el arte, es muy difícil, y preferimos no hacerlo. Lo que sí te puedo contar es que... Por ahí podemos hablar del nivel de participación. El nivel de participación, gracias. El nivel de participación fue altísimo, y lo agradecemos enormemente. Nosotros nos esforzamos por cambiar un poco la naturaleza, porque el premio carga con un legado histórico, que era lo que se llamaba el Salón Nacional de Bellas Artes antes, que en un momento adquirió como un carácter un poco elitista. Entonces queríamos romper, y queremos realmente apostar a que sea un premio que sea vivido, con la ciudad, que sea apropiado por todos. Hicimos esfuerzos por hacer una gran convocatoria, que fue muy exitosa, porque en la edición anterior del premio, sabemos que estuvo golpeado por la pandemia, pero hubo más o menos unas 250 postulaciones, y este año, en esta edición, perdón, llegamos a unas 450, y sabemos que se presentó gente del interior que antes no se había presentado, sabemos que mucha gente se presentó por primera vez, que había muchos jóvenes, estábamos muy contentos. Y alentamos a que eso siga sucediendo, porque sabemos que aunque uno artista no sea seleccionado, es importante todo el proceso de pensar la obra, de contarla, de escribirla, de presentarse en una instancia de este tipo, así que los alentamos. Y después, respecto a lo que decías del tipo de obras, nos llamó la atención, bueno, este año fue muy competitivo, entonces son todas muy buenas, pero se nota que hay como un gran tamaño, no sabemos qué pasó, que en otras ediciones las obras eran como más pequeñas, y este año como que explotaron, las pinturas son enormes, las instalaciones son enormes, fue para nosotros un desafío de montaje, pero intuimos que algo pasó, y estamos contentos. También tratamos de cuidar mucho el montaje, en el sentido de que cada obra tenga el espacio que le corresponde, que pueda lucirse para la premiación, y bueno, los invitamos a ver y a que nos cuenten qué les parece. Muy bien, muchas gracias por darnos estos minutos, como para ir cerrando, capaz que nos podrías decir a la gente que está del otro lado, cómo pueden participar los próximos años de poder concursar para un premio como este, o bueno, incursionar en todo esto, ¿no es verdad? Gracias por la pregunta. Mira, primero pueden participar viniendo, la muestra va a estar hasta el 5 de marzo en el Espacio de Arte Contemporáneo, entonces los invitamos a que vengan, a que vean las obras que se seleccionan, que las comenten, que se contacten con los artistas si quieren, invitamos también a las escuelas, el Espacio de Arte Contemporáneo tiene un programa específico de trabajo con escuelas, los alentamos especialmente, se hacen fichas también para trabajar, el arte contemporáneo a veces es un poco distante, un poco conceptual, estamos trabajando y el Espacio de Arte Contemporáneo lo hace para acercar eso, entonces creo que ahí estamos también apostando a los futuros artistas que se presenten. Y después la Dirección Nacional de Cultura publica todos sus llamados, convocatorias y premios nacionales en la página web, así que también está bueno que se argan un usuario, que la bichen, porque todas las convocatorias se publican de esa manera y los mecanismos de participación son siempre a través de la página web, así que esa es la forma. Pero nosotros estamos acá, estamos abiertos también a cualquier consulta que puedan tener. Muy bien María, muchas gracias. Recordamos que pueden venir, ¿qué días se puede venir a ver la exposición como para cerrarla? Es en el horario del museo, el lunes está cerrado y después por la tarde, no me acuerdo exactamente de qué horas, pero por la tarde, entre semana y los fines de semana, está. Excelente. Cinco de marzo. Muy bien, María Frick del Instituto Nacional de Artes Visuales, muchas gracias y éxitos que pasen divinas esta celebración. Gracias. Podemos volver con ustedes desde LEAC.